Cambiamos pareja. Yes. Tengo una consulta, eh, vaya, estamos hablando de tener, verdad, pero para preguntarle qué tienes en tu bolso, ¿cómo sería la pregunta? What's, ajá, así como está escrita acá, what's in your bag? Así, así, what's in your bag, en rojo, what's in your bag? In your bag, ok, gracias. Y de allí la persona te va a responder, I have an address book, I have a cell phone, I have a tablet, I have a camera, etc, etc. Ok, gracias. ¿Alguien más tenía otra pregunta antes que nos vayamos a parejas? Sí, Nain, levantó la mano. ¿Por qué en make up no le ponen a? Make up. Ajá. Ah, make up, no, 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 porque make up es maquillaje, quiere decir que no es contable. Ah, ok. Pero lipstick sí es contable porque es un pintalabio, a lipstick, two lipsticks, es contable. Si es contable, lleva el a o el an. Si no es contable, no necesitas, por ejemplo, comida. No decís a food, solo decís, I want food. Pero si querés una hamburguesa, sí decís a hamburger, porque la puedes contar. Quiero ver quién más levantó la mano. Núria. Dígame, Núria. La pregunta podría ser también, what do you have in your bath? Sí, 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 sí. What do you, what do you have in your bath? Sí, sí puede. Sí, claro que sí, es otra forma de preguntar. Dígame, Vanessa. para decir que traigo una cosmetiquera sería correcto decir I have a bag for makeup y ahí sería un makeup kit makeup kit se va a entender que es una cosmetiquera that's right makeup kit es una cosmetiquera ok thank you thank you ok more questions more questions ok vamos a practicar unos dos minutos porque ya se nos agotó el tiempo pues mejor lo vamos a dejar para mañana yes ok dígame cuando se usa a y an tengo entendido que a es cuando va una consonante y an cuando va una vocal si no sé si revisaron la powerpoint que les mandé el día de hoy por la tarde que decía a slash an se las mandé como a las 11 11 12 por ahí al grupo del whatsapp no se veía porque decía que era malicioso en serio ok voy a ver si lo puedo convertir en ppt y se lo vuelvo a mandar ok perfecto la voy a poner en pdf y se lo vuelvo a mandar si bag se puede usar para bolso correcto óscar dan si tiene pregunta antes de irnos ok es que no podía ver el último formato que se mandó ok ese es el que estábamos conversando se lo voy a mandar pdf ok ok guys see you tomorrow pasen buenas noches buenas noches buenas noches hasta mañana